Bienvenido, Alfredito Rodríguez a Universo Increíble. Hace rato estaba por poderte entrevistar, desde hace tiempo que a veces te saludo pero no tengo la cámara. Aquí estoy, es un placer. ¿Qué tienes para diciembre? Diciembre, además de filmar algunos programas de televisión y hacer algún radio, pues tengo un concierto el 31 de diciembre en un sitio que se llama Club Caribbean Night, en la 8 y la 57, que se pasa de maravilla. Y voy a estar con la gente que me quiera bien y qué mejor que pasar el año cantando, haciendo lo que he hecho toda la vida. Antes de seguir con el show de 31, ¿qué has hecho en los últimos meses? Primero te sentí que andabas por México, por España y bueno, cuéntame un poco de eso. Cierto, estuve 5 años residiendo en México, ahí asesoraba la programación del Canal 13 de televisión y escribía, que era una de las cosas que más me place en los últimos tiempos, que es escribir, tenía, hacía artículos en un medio muy importante de prensa, tenía una columna tres veces a la semana. Además, tú eres un tipo de showman, te gusta hacer showman en la televisión, pero bueno. Me gusta cantar. No, este medio de la televisión, por supuesto. Aquí siempre digo que me parieron, ¿no? Desde el año 68 entré a un estudio de televisión y, gracias a Dios, no he parado de hacer televisión, que es una maravilla. ¿El repertorio actual cuál es? El repertorio son las canciones de las que no quiero ni debo desprenderme, canciones que la gente humildemente sigue llevando en sus labios para bien mío. Y, por supuesto, todas esas canciones de Hispanoamérica, los clásicos, eso de toda la vida que he cantado. Así que está conformado así el repertorio. Habla un poco de tu barrio donde naciste. Siempre me gusta preguntar a la gente que vive. Sí, nací en... ¿Vive lejos de Cuba? Ajá. ¿En tu barrio? Nací en Maternidad Obrera, en Marianao, mi familia extremadamente humilde. Mi madre fue a París, a Maternidad Obrera. Y me crié en el barrio de San Leopoldo, en La Habana, Lealtad 62, entre Lagunas y San Lázaro. Ahí estuve hasta, bueno, hasta la etapa de mi pubertad que me marché. ¿Y ahí cantabas ya en ese barrio? He cantado desde el vientre de mi madre toda la vida. Es para mí un goce extraordinario. Pero eso de tirar canciones al viento es una maravilla. Echar un cable a tierra es una catarsis. Se sufre muchísimo. A veces que se sufre muchísimo. Y se disfruta también. Pero se disfruta mucho. Y yo nunca he ido al trabajo. Nunca he tenido que trabajar. Es una fortuna que la vida me ha dado. ¿Y de tus canciones favoritas? ¿Cuál es la más favorita? De mis canciones favoritas. De mis canciones favoritas, la más favorita es Candileja. Definitivamente, de Chaplin. Pero si te refieres a las canciones que he hecho yo, bueno, hay tantas canciones que me han marcado desde los años 70, aquello de Tiritando, hay que me encapricho, con mi gente estoy aquí, Sagitario, buena persona, empapado en sudor, no sé. ¿Esos son los que te piden siempre la gente? ¿La gente tiene buena memoria? Esos son mis clásicos, sí. Tienen memoria. Mucha más memoria que yo, que a veces no me acuerdo de las letras y las compuse. ¿Alguna anécdota refiriendo a ese tema que la gente tiene más memoria que uno mismo? Por supuesto, he estado en conciertos donde la gente ha cantado los temas, y yo se lo he dicho, es que no me estoy acordando, es una canción que tiene 30 o 35 años, no me acuerdo, y he estado fuera del repertorio para esa noche o para ese día. ¿Y en ese momento tú lo sigues ahí o ellos te siguen ahí? En esos conciertos, lo más hermoso es el concierto que hace la gente que te va a ver. Ese es el verdadero espectáculo, es el que yo disfruto, donde la gente está resumida en agradarte y yo resumido en agradarles a ellos. Es un amor extraordinario, de verdad. ¿Algún mensaje quieres enviarle a todos los cubanos que viven en cualquier parte del mundo? No sé, sea Cuba, Suecia, Holanda, China. Amor, mi agradecimiento eterno y para toda la vida. Donde quiera que haya un cubano sabe que yo lo quiero mucho, pero muchísimo. Muchas gracias, Fred. A ti, hermano, a ti. Feliz Navidad. Gracias, Juan.